Laudes, 15 de Agosto, La Asunción de la Virgen María, Solemnidad Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Rey de Reyes, que hoy ha elevado a la Virgen Madre al cielo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Rey de Reyes, que hoy ha elevado a la Virgen Madre al cielo. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Rey de Reyes, que hoy ha elevado a la Virgen Madre al cielo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Rey de Reyes, que hoy ha elevado a la Virgen Madre al cielo. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Rey de Reyes, que hoy ha elevado a la Virgen Madre al cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Rey de Reyes, que hoy ha elevado a la Virgen Madre al cielo. Himno Solo la niña aquella, la niña inmaculada, la madre que del Hijo recibió su hermosura, la Virgen que le dice a su creador criatura, solo esa niña bella al cielo fue elevada. Los luceros formaron innumerables filas, tapizaron las nubes, el cielo en su grandeza, y aquella niña, dulce, de sin igual belleza, llenaba todo el cielo con sus claras pupilas. Nuestro barro pequeño, de nostalgia extasiado, ardientemente quiere subir un día cualquiera al cielo, donde el barro de nuestra niña espera, purificar en gracia nuestro barro manchado. Amén. Salmodia Vichosa eres, María, porque de ti vino la salvación del mundo. Ahora vives, ya en la gloria del Señor. Salmo 62, versículos 2 al 9 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa eres, María, porque de ti vino la salvación del mundo. Ahora vives, ya en la gloria del Señor. La Virgen María ha sido glorificada sobre los coros de los ángeles. Alégrense, todos los fieles, y bendigan al Señor. Cántico. Daniel capítulo 3, versículos 57 al 88 y 56. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo, con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. La Virgen María ha sido glorificada sobre los coros de los ángeles. Alégrense, todos los fieles, y bendigan al Señor. El Señor ha glorificado tu nombre, de tal modo que tu alabanza está siempre en la boca de todos. Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha glorificado tu nombre, de tal modo, que tu alabanza está siempre en la boca de todos. Lectura breve, Isaías capítulo 61, versículo 10 Responsorio breve La Virgen María asciende hoy al cielo. La Virgen María asciende hoy al cielo. Y triunfa con Cristo para siempre. Asciende hoy al cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La Virgen María asciende hoy al cielo. Cántico evangélico Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bella y hermosa, la Hija de Jerusalén. Subió al cielo resplandeciente, como la aurora cuando amanece. Preces Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y dígamosle, Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca incorruptible de tu morada. Líbranos de la corrupción del pecado. tu Madre Señor interceda por nosotros. Redentor nuestro, que hiciste de la Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia, y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Madre Señor interceda por nosotros. Rey de Reyes, que elevaste contigo al cielo en cuerpo y alma a tu Madre, haz que aspiremos siempre a los bienes del cielo. Que tu Madre Señor interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos un día el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Madre Señor interceda por nosotros. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos, te rogamos, que aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto, como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.